Hola que tal chicos, hola a todos, les saluda a sus compañeros y amigos de Turbo Comandé Que onda mi bro, como estan? Espero que estemos bien Aquí estamos nuevamente con otro video mas para el canal En esta ocasión solamente paso a anunciar de que tenemos otro nuevo sorteo del canal Esta vez se va a dar 7 armas de anclaje pesado llamados Cestus 7 de estas armas se va a dar Que es lo unico que tienes que hacer para poder participar en este nuevo sorteo Lo unico que tienes que hacer es cumplir con el requisito y los pasos Y con eso ya quedas participando en este nuevo sorteo El requisito numero 1 es si estas suscrito en el canal El siguiente paso es dejarle un like a este video La tercera es opcional si quieres compartir con tus amigos del juego o compañeros de clan Lo puedes compartir este video para que vengan y participe tambien sobre este nuevo sorteo Y por ultimo se van a la cajita de comentarios Anota su ID, mas plataforma Y tambien si le quieren agregar un comentario de mas Eso es opcional Eso es solamente para brillar un poquito mas en este nuevo sorteo Asi que les deseo mucha suerte a cada uno de ustedes Recuerden se va a sortear 7 armas llamados Cestus Asi que les deseo mucha suerte y nos vemos hasta la proxima Chao 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 Gracias.